Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Carmen, estamos visitando tu casa y quiero que nos cuentes un poquito de qué es Lilio Lilio es un restaurante, bueno más bien Taberna, lo hemos querido enfocar más bien Taberna Que lo que queríamos darle es una oportunidad a la gente de probar platos De una, como llamarlo, de elaboración sencilla Conservando el sabor de ese plato, conservando con buenos productos Conservando, no enmascarando ni nada los sabores con salsas ni nada Y traerlo aquí, ¿no? Lo has traído aquí, sí, trae algo distinto a un estilo de alrededor que vives Aquí como hemos hablado antes, fuera de cámara Nos encontramos habitualmente con mucho frito Exactamente, tú has querido romper un poco Exactamente, romper esa dinámica y que la oportunidad de que el paladar Se vaya también a acostumbrar a otras cosas A otras cosas que te da, ¿no? Yo por ejemplo hemos descubierto entre tus tapas y entre tus planteamientos Un restaurante que haces en esta Taberna Pequeñas delicias Cuéntanos lo que son esas pequeñas delicias Pues esas pequeñas delicias suelen ser unas tostas que yo hago Mezclamos lo mejor una tosta de sardina ahumada La mezclamos con mermelada de tomate, una de casera Y luego la mezclamos con virutita de queso Entonces eso lleva a una mezcla de sabores totalmente distinto, ¿sabes? Que hace que cuando el cliente lo pruebe o disfrute, ¿no? Porque son nuevos para él Y son distintos, vamos a disfrutar sabores distintos de formas distintas, ¿no? Exactamente, exactamente Y además me imagino que eso es lo que queda Que funcione el sabor en la boca Que la gente descubra esos sabores Exacto Porque tu cocina básicamente hace el sabor, ¿no? El sabor tradicional, aunque sea con esos pequeños puntos distintos, ¿no? Sí, sí El punto distinto es simplemente para darle un poquito de compañía, ¿no? Sí, pero el sabor tiene que estar El sabor tiene que estar Si asamos un bacalao, que sea para bacalao Seguimos conociendo tu casa, Carmen Vale, perfecto Estamos hablando de este negocio de Linium Pero obviamente es una taberna, es algo muy especial Pero al final la gente se va a encontrar también con una taberna tradicional de Villara del Río Cuéntanos un poquito esa parte más tradicional de tu taberna Con estas tapas, como es Esa parte que también la gente no se va a encontrar solo cosas Digamos, oye, estos son... No, pues lo más tradicional Como el rabo de toro, en sus variaciones Cuéntanos un poquito este tipo de cosas Pues los pocos platos tradicionales que tengo Los he modificado yo de tal manera que sean más... Pero sigue siendo el plato tradicional El mismo guiso tradicional de siempre Con su tomate, su cebolla, el típico Lo que pasa es que luego ya la presentación Si le añado yo, por ejemplo, un poquito de chocolate Le añado yo los huevos de toro ¿A qué le añades, por ejemplo, el chocolate? Al rabo de toro ¿Al rabo de toro le pones chocolate? Toda la carne que sea fibrosa, pues le lleva muy bien el chocolate O sea, queríamos un rabo de toro tradicional Exactamente Pero con ese puntito ¿Qué otras variedades incorporas así también en otros platos? Pues en otros platos Pues por ejemplo, las gambas Yo pongo mis gambitas Las rebozo en kikos Y las acompaño de guacamole No dejan de ser una gamba rebosada Pero lleva su punto distinto Exactamente Digamos tú hacer un intermedio Si llegara totalmente a la cocina fusión Te queda un paso a previo Es decir, no llegas a esa deconstrucción de la tortilla Porque ahora tú Entiendo que todavía El alto bar que viene nos costaría trabajo Pero sí que estamos a un paso ya de ese punto Sí, intento también Claro, porque esa cocina que tú dices de fusión Es muy complicada para la gente De entenderla De saborearla No la comprenden Entonces nunca sale satisfecho O algo que no Muy poquitas personas son capaces de llegar a ella Pero si hay ese término Como tú dices, intermedio De poder degustar algo distinto En una cantidad Tú sabes que los pueblos son muy importantes Sí, las cantidades son importantes Las cantidades Entonces, claro Que agrada Que uno venga a comer Y además de comer algo distinto Algo muy bueno, por supuesto Pero algo demás que tenga cantidad Es decir, que no digas Recuerda que un poco estábamos cerca Carmen, cuéntanos tu experiencia profesional A ver si por qué llega una cocinera Digo yo que habrá aprendido en algún sitio Hombre, yo me fui a Madrid muy jovencita Ajá Entonces allí La verdad que yo la cocina nunca me ha llamado la atención Hasta que entré a trabajar con grandes cocineros Y descubrí que esto es un mundo fantástico De creación, de todo Porque puedes jugar con los colores Puedes jugar con todo ¿Quién ha sido tu maestro en la cocina? Pues mi maestro fue Luis Que era, vamos a ver cómo me explico yo Era como un discípulo de Salvador Gallego Yo no sé si habéis oído Bueno, pues de ese Entonces claro, ¿qué pasa? Que a mí me enseñó muy bien a trabajar Me enseñó a trabajar a oscura Porque es verdad que es una anécdota muy graciosa Que suele contar yo Cuando enseño yo a la gente Pues porque la cocina tiene que estar tú Aunque no lo creáis Tiene que estar tú muy milimetrado Entonces donde tú cojas una cosa La tienes que volver a soltar Y soltarla Exactamente Y tienes que trabajar como si trabajaras mecánicamente Entonces como, claro Una va aprendiendo Y al principio una es muy Todos somos Nos va rodeando la cosa en cualquier sitio Pues nos apagaba las luces Y teníamos que trabajar a oscura La vía, así terminaba aprendiendo Exactamente Ya aprendía Definitivamente Que esto estaba imposible Y eso le permite a Carmen También entiendo Trabajar en casi cualquier tipo de cocina En un momento dado Porque si quedas de chica mediana Como todo está organizado Exactamente Como todo está organizado El espacio Exactamente Si yo esto va aquí En eso sí me parezco mucho Es muy meticulosa Si aquí está el becalado Aquí está el becalado También todo el equipo Sabe que aquí está esto Entonces tú no pierdes tiempo Exactamente Tú no pierdes ese tiempo Entonces Que esta salsa está aquí Esta salsa tiene que estar ahí Claro No puede estar en otro sitio No, porque si no Nada más que el ratito Este que te... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es ya un desvaro Un desvarajote Y la cocina es muy milimetral ¿Qué tipo de complicaciones Tiene tu cocina en la elaboración? Es decir Yo entiendo Que no debe ser lo mismo Hacer un domenquín Que hacer tu cocina ¿No? ¿Qué tipo de complicaciones Realmente tienes tú En la elaboración de la cocina? Pero que un poco La gente sepa también Que come cuando viene a tu casa Pues elaboración yo en sí Tengo complicadas muy pocas O que técnicas Técnicas Que sean así un poco Que la gente no sepa Es decir Por ejemplo El que me comentabas antes Oye Por el rabo de toro Lleva chocolate Sí Obviamente Si yo lo hago Seguramente Tengo el rabo de toro Lleva chocolate Quiere decir Que alguna técnica O algo Incorporas ¿No? Sí Pues yo Vamos a decir Por ejemplo El bacalao Yo lo tengo confitado ¿No? En aceite A fuego lento Eso es la técnica Hacerlo a fuego lento Siempre hay que cocinar A fuego lento Es decir Dicen todos Que lo primero Es cocinar a fuego lento Y eso de meterle fuego Es una locura ¿No? Entonces como es un bacalao bueno Que se sacan sus lascas Entonces al hacerlo a ese fuego ¿Cómo ves? ¿Cómo me explico? Conserva el sabor Que es lo que yo quiero Que conserve el sabor Entonces Si la cocina que yo tengo No es muy elaborada Sí En lo que es las preparaciones Porque al no llevar salsa Al no llevar tantas complicaciones Lo vamos a elaborar Porque tienes que limpiar Unos calamares bien Sí Que tienes que Una preparación previa Pero en la materia prima No en salsa Y luego ya las salsas Que a la moja acompaña Sí Sí Porque eso sí es verdad Que ya tienes que Esta salsa Si le pega a esto Pero a la moja A la otra no le pega Que no es la misma salsa Exactamente Cada cosa tiene lo suyo Tú no puedes Aquello de la alioli No sé qué No sé cuánto No Porque tú no estás allí Aquí no existe ese concepto Exactamente Y bueno No tienes una cocina Especialmente grande No Te va bien Te va bien Para el trabajo Que tienes que desarrollar La verdad que sí Aquí el espacio es grande Y seguramente Si viene mucho Puede venir bastante familia Y darle de comer Sí Pero porque como yo lo tengo Todo esquematizado Todo preparado Todo preparado Entonces cuando viene Lo que es la bulla Como nosotros le decimos Sí, sí, sí Es solo pom 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 Y como es algo mecánico Entras en una rutina mecánica Claro Entonces es muy rápida Ajá Y las cocinas chicas Aunque no te lo crees Son más cómodas, ¿no? Porque las pillas casi que todas a mano Si no, si las tienes en grande Tienes que ir allí Porque al final Aprovechan los espacios Y tienes que ir a cada sitio Exactamente Y tienen más personas Necesitas Exactamente Tú aquí contigo casi Poco más Y una persona que me ayude Una persona que te ayuda Pero si no Yo voy haciendo Ellos me van emplatando Y vamos así Es importante el emplatado También aquí Muy bonito Obviamente el emplatado es importante En los grandes restaurantes Siempre hay un problema Pero es que realmente También se usa en lo ya En alto agua Aquí va a llegar el emplatado bonito Digamos, ¿no? Es que el plato entra por el ojo Sí Aunque realmente entra por el olfato Pero bueno, eso ya es más Pero si tú cuando llega La persona que te sirve Lo ve bonito Y dice Ya me va gustando El emplatado es muy importante Además es una de las Cuando tú aprendes Te enseñan Te enseñan que el emplatado Es básico Es que tú primero Cuando le pones el plato Que sea muy vivo Claro Y que esté muy ordenadito Vosotros realmente La cocina Usa todos los sentidos De eso Llega a usar hasta el tacto En su momento Sí, exactamente Y trabajáis todos los sentidos Para que todos los sentidos Se encuentren satisfechos Exactamente Ah, pues eso lo importa Claro Ahora vamos a hablar Un poquito de formación Pero en otro sitio De la casa Vale Carmen, ahora hablemos un poco De formación y la gastronomía Estás haciendo también Un poco de formación Y la gastronomía Cuéntame un poquito Esa historia Pues a mí me gusta enseñar Para que me vamos a decir Me gusta enseñar Entonces La mayoría de las veces Hay cursos de cocina Yo estoy en Córdoba Yo llevo un año aquí nada más Y todavía no hemos Este es un aspecto Que se trabajará Pues yo allí Pues ellos pagan Sus cursos de cocina Pero las prácticas Me los mandan a mí Ajá Perfecto El que quiera Se reparte Bueno, pues me los mandan a mí A mí me ha tocado varios alumnos De los cuales estoy muy orgullosa Porque hoy uno está en Canarias En un buen restaurante Y el otro está en Barcelona ¿Pero de qué escuelas son? ¿De qué escuelas saben ellos? ¿O de qué formación salen? Pues mira El último fueron de Bodegas Campos Que son un curso De Fundación Bodegas Campos De Fundación De Caritas también Entonces, claro Yo les enseño Mi trabajo es enseñarles La dinámica de una cocina Más que las recetas Que estamos muy... O sea, tú enseñas Cómo llevar adelante una cocina Y ahora la receta Es la que tú quieras poner Exactamente Porque claro Si la enseñamos recetas Internet está llena de recetas Está todo Y entonces yo les enseño La dinámica de una cocina Claro La mierda Como profesionalmente Nosotros hablamos Y la parte complicada Que me imagino Que tiene todos los restaurantes Que es la parte económica también Es decir Es como gestionar Es decir Las compras, las ventas Los escandallos Entonces la historia Debe ser la parte más complicada Sí Pero ya según el nivel Claro Sí, claro Por supuesto Si ahora entran Según la base Con la que ellos entran Entonces Os les enseño Sobre todo La dinámica de las partidas Claro La dinámica de los pedidos Hasta que ellos ya vayan evolucionando Y la comida Eso es muy importante Muy importante Eso es Porque todo se puede usar Y luego las recetas Que como ellos vienen Porque la mayoría vienen Yo quiero recetas Espérate Estas recetas También tienes que saber Que esto Esta clase de clientela Esta receta No es factible Y dónde es Exactamente Por ejemplo Si tú vas a Canarias No es lo mismo Los productos que te puedes encontrar en Canarias No te puedes encontrar aquí Exactamente Eso es muy importante Entonces tienen que saber Trabajar Adaptarte a la clientela Adaptarte a todo No llega Yo tengo esta receta Y la impongo No Tú tienes que conocer Tu ambiente Tienes que conocer Pero una pregunta Que yo quiero hacerte Como cocinera Y además que la formación Es un poco coquillo de eso ¿Hay algún concepto básico Por ejemplo Para No para que me lo cuentes Sino que lo hay Que nosotros usáis como referencia Para vos decir Bueno pues básicamente Con los pescados A gesto Con los Digo a estas personas Con los pescados Con las carnes Con las aves Con no sé qué Los cuatro o cinco conceptos básicos Eso se los entregar Y a partir de ahí Que creen ellos Me imagino que no debe funcionar Sí, claro Que tienen que creer ellos Pero dentro también De una realidad Claro Porque las cocinas Algunos Tienen una idea Pero no son factibles Hacerlas dentro de esa cocina Porque hace falta Otro tipo de cocina Exactamente Entonces tienen que saber El sitio Adaptarse Exactamente Y ya con las carnes Los pescados Hacen lo que tú ya veas Exactamente Pero tú creas Exactamente Porque claro El problema que tenéis ahora mismo Y me imagino que eso pasa En la formación Es la cantidad de maquinaria Es que tenéis Hace 20, 30 años No os vi a tanto Yo creo que Exactamente Hay los cocineros Que han inventado recetas Los cocineros Que han inventado comidas Casi Lo que han inventado todo En la cocina Eso lo conocemos todos Pero hay quien está Dedicándose a inventar maquinitas Sí Y las maquinitas Que no paráis Sí Ahí es algo ya Que no tengáis En una maquinita Yo creo que no El problema por ejemplo En ese aspecto De esa clase Yo no necesito Las maquinitas Las llevo mal Porque yo soy de la escuela antigua Igual No tiene que hacer Yo veo Y por la forma de la masa A la masa de una croqueta Por la textura Por esto Pues yo ya sé Claro Pero yo lo hago todo a ojo Por eso muchas veces dicen Pero bueno ¿Cómo lo consiguen? Pero es de qué fase Y hay un principio básico También dicen Que eso me lo corregirá Estoy seguro Que son las medidas En la cocina Las medidas son muy importantes Muy importantes Exactamente Muy importantes Pero aquí no voy a echar Lo que me dé la carne No voy a echar la peteca No voy a echar la harina Que yo me amo No Exactamente Me imagino que podréis evolucionar Y podréis hacer cambios Pero lo que son los conceptos Es decir De sal tiene que llevar esto Eso de echar el puñado Nada No debe de funcionar No, no Además que es muy importante Conservar las medidas Sí Conservar el punto Por ejemplo Del sufrito de una De una verdura Todos esos puntos Que nosotros lo llamamos Y ese punto Es lo que hace la diferencia Claro Y el saber darlo Es el que te hace la diferencia De que se tiene tu restaurante O no se tiene Bueno, estamos aquí precisamente En tu salón Y está viniendo la gente a comer mucho Están disfrutando Están disfrutando tus comidas ¿Te piden de todo eso? ¿O hay algún plato estrella? No Me piden en general Me piden en general O sea, que tú tienes que tener Toda la carta La tienes que tener preparada Todos los días Porque algunos llegan Sí, es verdad Porque cuando menos lo esperas Yo venía Pero yo venía a comer esto Yo venía Pero venía La suerte que sí Es verdad Que como es continuo Pues sí podemos Nosotros Y renovándonos Y de todo Pero la mayoría Ya muchas veces Cuando vienen Lo que yo quiera Ya se dejan Llevas ya tu primer año de trabajo ¿Has cambiado mucho la carta? ¿Has mantenido? La voy a ¿La quieres mantener? No, ahora mismo La vamos a cambiar Ya para Semana Santa Con vista a Semana Santa También Y al año nuevo Entonces Si tu año nuevo Me refiero un año más Sí Con algunas cosas ¿Repetirás el plato? Algunos sí se repiten Porque han sido muy Estrellas Estrellas Sí Por ejemplo El cachupo que yo hago aquí Pues le gusta mucho a la gente Lo que sí incorpora Hace arroces Sí No es cuanto arroces Porque yo hago Y a la gente Y a la gente les ha gustado Le gusta Entonces claro Lo he querido Digo Pues venga Vamos a ampliarlo Y eso Pero yo lo que pasa Es que trabajo mucho Con la sugerencia Claro Porque a mí me gusta crear Entonces claro Si yo pongo una carta También muestrencia Me tengo que cortar Porque ya sabemos Lo que pasa Entonces claro Yo quiero trabajar más Con la sugerencia Como hasta ahora ¿Verdad? Que llegan Bueno venga El que ya tiene confianza en mí Porque claro Eso es poquito a poco Eso es mucho tiempo Entonces los que ya tienen confianza en mí Llegan Venga Niña Hazme lo que tú quieras Hoy tengo esto Porque me imagino Que en parte No en total Pero en parte Si tienes cocina de mercado O de lo que hay Te vas a mirar Comprar lo del día O comprar lo de la semana Y que esto es interesante Con lo cual Esas sugerencias Se van adaptando también Al tiempo Al tiempo Claro Los productos de temporada Lo que tú veas O incluso Que ves Que tú sabes que llega Y dices Uy Ese tiene una pinta Fantástico Ese va acá Bueno pues Lo que sí por último Por terminar Porque además Ha sido un rato muy agradable Que estemos aquí contigo Pero sí quiero que Que invites a la gente A ir Voy a ser malo A un plato Es decir A qué plato Tiene que venir la gente Que no te conozca Claro Que no te conozca Es decir Venís a este plato Que a partir de ahí Vais a estar aquí todos los días O bueno Casi todos los días ¿Qué plato tienes que venir? Mira yo Porque yo abogo mucho Por el pescado Sí Estando como están los mares Pero bueno Yo abogo siempre mucho Y además te amo lejos Bueno Abogo por los calamares a la plancha Los calamares a la plancha Yo es que me encanta Porque él también Le he hecho un poquito de habita Y esa mezcla de habita Con su vinagre balsámico Me gustan a mí Porque yo te he dicho antes Que yo hago lo que a mí me gusta ¿Y a los carnívoros? Los carnívoros La hamburguesa No va a lo falla ¿Cómo es la hamburguesa? La hamburguesa La hamburguesa Con su queso Su bacon Sus huevos fritos Nada que ver con el McDonald's No Nada Y mi aderezo Porque la S lo hago yo Yo compro mi carne picada Y la aderezo La hamburguesa Por ejemplo En el caso de la hamburguesa A mí me he notado Que son de lacuno De cerdo Mezcla Mezcla Los leones Sí Pues Carmen Muchísimas gracias Por haber recibido 30 días En tu casa Y esperamos ir viéndonos Para otros proyectos Y otras cositas Y luego vamos haciéndolas Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros